chicas como están sea un día más bienvenidas a este su canal de manito bordadora chicas el día de ahora me encuentro con una rosa chicas vamos a hacer un bordado bonito espero pues me entiendan el paso a paso vamos a estar utilizando chicas un color rojito en hilo cristal y lana amarilla estos únicos dos colores vamos a estar aplicando en esta bonita rosa así que quédate conmigo porque el paso a paso empieza ya y bien chicas voy a iniciar con el primer color que es el rojito en hilo cristal y voy a iniciar chicas haciendo líneas miren en quebra sencilla chicas no voy a respetar el diseño de la flor la voy a hacer completa así completamente me voy a hacer y luego de poner la primera línea vamos a dejar un pequeño espacio y vamos a salir a la dictadura y me regreso de nuevo al punto de inicio siempre dejando el espacio chicas sin respetar el diseño verdad de la flor o sea lo de adentro del diseño lo de afuera así lo vamos a estar respetando chicas y vamos a estar llegando hasta donde la flor lo indica no pero lo del centro lo vamos a estar pues ignorando ignorando para ahorita luego cuando terminemos el bordado vamos a remarcar voy a remarcar chicas así que por eso no hay problema que el diseño pues se borre un poquito al estar haciendo la puntada porque después lo vamos a remarcar miren dejando el pequeño espacio creo que es como nos es menos de medio de medio centímetro el espacio que vamos a dejar y así nos vamos ahí por toda nuestra flor esta es una rosa chica o flor como le quieran llamar pero créanme que va a quedar súper bonita así que así vamos a continuar de esta manera y ya les muestro el siguiente paso que vamos a realizar ok chicas así quedaría pues nuestra rosa ya completamente delineada ahora vamos a hacer las líneas al contrario o sea si tú las hiciste en vertical o las vas a hacer en horizontal si las hiciste en horizontal pues si la vas a hacer en vertical y siguiendo la misma secuencia chicas dejando el mismo espacio así vamos a continuar haciendo nuestras líneas esta es una base de red chicas es una base de red y las bases de red son bastante chicas fáciles de hacer no son nada nada complicadas y son esa base de red a mí me gusta mucho porque me ayuda a avanzar mucho en mis trabajos son ahorradora de hilo chicas y no no gasta mucho hilo uno aplicando estas puntadas de red así que yo voy a hacer la base de red chicas y les estoy explicando cómo se elabora pero no es nadita complicada ya les voy a mostrar el siguiente paso para que puedan ver cómo se hace y vamos a pasar pues a lo que es el relleno de nuestra flor ya terminando la base de red que van a ver que tampoco es complicado nada nada la base de red chica la estoy haciendo como para tener una guía y que quede más bonita que resalte más en la puntada que estoy aplicándole a mi rosa entonces por eso estoy aplicando la base y también porque quedan súper bonitos los bordados cuando aplicamos pues doble base no así que chicas así vamos a continuar no se te olvide suscribirte a este canal es un canal chicas nuevo de bordados donde ustedes van a estar viendo bordados súper fáciles bonitos y rápidos así como el que les estoy pues elaborando en este momento manito guardadora tiene vídeos nuevos por las semanas en algunas ocasiones tenemos hasta tres vídeos en cada semana verdad así es que chicas suscriban se apoyen de mucho tengo redes sociales facebook aparezco con manito guardadora en instagram con un manito guardadora tenemos un grupo que es recientemente chicas lo voy creando en un grupo también en facebook se llama manito guardadora ahí puedes ir y subir tus bordados para que pues las demás personitas que estemos ahí pues opinemos verdad y podamos ver tus creaciones ahí puedes poner tus fotitos de los trabajos que tú elaboras será un gustazo para mí poderlos ver y puede darle mucho cariño y puedes entender y conocer pues tus gustos no en lo que ha abordado respecta así que chicas así voy a continuar y pues ya les muestro el siguiente paso que vamos a hacer para culminar con la base a red y pasar a la siguiente puntada que es en lo que vamos a rellenar nuestra flor chicas así que ya regreso una vez pues ya tengamos las líneas realizadas vamos a pasar al tercer paso que es verdad el último de cuando estamos elaborando una vez vamos a salir en una esquina y nos vamos a ir en una línea diagonal agarrando las líneas de abajo chicas miren en una línea diagonal así como las están observando miren esta es la combinación chicas cuando estamos haciendo una base a red miren así nos vamos a ir en líneas diagonal agarrando las líneas de abajo miren agarramos de esta luego agarramos la siguiente y la siguiente la de arriba y miren así hacemos la última verdad línea en lo que consiste en la elaboración de la punta de red tenemos que acomodar chicas las líneas dado que las otras pues anteriores están sueltas nos vamos a ir acomodando en lo que vayamos haciendo nuestra primera línea algunos han comentado chicas que la que esta última línea se les dificulta un poco pero y ya un poco de paciencia la pueden realizar chicas y ya las demás pues son súper sencillas ya ella sola te va indicando por dónde vas a ir pasando verdad y mira así y vamos acomodando por si al caso se te se te cierra un poco las líneas anteriores pues las acomodamos y así vamos a seguir miren de esta manera vaya luego pasamos a la siguiente siempre la de abajo chicas nunca la de arriba en la de abajo que vamos a ir levantando en línea diagonal verdad así de esta manera tengan de paciencia chicas a esta puntada pero queda súper súper bonita mira aquí ya tenemos trazada nuestra primera línea en diagonal ahora nos vamos a ir al ladito chicas al ladito pero voy a darle vuelta aquí al bastidor para que puedan para poder observar bien y me voy a ir haciendo exactamente lo mismo miren levantando chicas las de abajo miren así en diagonal miren ahora ya es más fácil ya tengo visualizada la puntada bien perfectamente y sé ya por dónde voy a pasar solo las líneas de abajo chicas y las líneas de abajo las vamos a ir levantando diagonal miren aquí ya no hay pérdida ya está marcado el camino por dónde nos vamos a ir la primera pueda que les resulte un poco difícil verdad pero espero que puedan entenderla súper bien en este vídeo verdad así así miren chicas y les va a quedar así de esta manera miren como pueden observar queda súper bonito a mí me gusta chicas porque siento que la puntada pues queda súper ajustada queda bien bonita y pues queda más segura verdad de que no se mueva salimos al ladito y continuamos haciendo exactamente lo mismo miren levantando las líneas de abajo en forma diagonal miren ahí exactamente así chicas miren no es difícil solamente que con paciencia chicas paciencia sus bordados saldrán bonitos con paciencia chicas todo bordado pues necesita paciencia para salir pues bonito miren y así lo voy a continuar haciendo chicas y ya les voy a mostrar el último paso que vamos a realizar chicas este vídeo me va a quedar algo larguito pues dado que estoy aplicando puntada red y estoy aplicando pues la última puntada en el color amarillo que todavía me falta pero van a ver que va a quedar súper súper bonito eso sí se los prometo así que sigan viendo el vídeo para que ustedes puedan ver la culminación ya les voy a explicar qué pasos vamos a realizar con el color amarillito ok amigas como podrán ver aquí llevo una parte de la rosa ya avanzada lo que voy a estar haciendo es agarrando el color amarillo en hebra doble chicas estoy haciendo puntadas puntadas ya les voy a mostrar este bordado ahorita que estoy haciendo encima del petatillo lo estoy haciendo dos por dos agarrando 2 miren por ejemplo aquí ya lo llevo algo avanzado chicas pero es fácil de entender miren aquí por ejemplo aquí por ejemplo aquí están encima y aquí vamos a pasar por debajo miren de 2 así de esta manera debajo de 2 debajo de 2 debajo de 2 por encima de 2 aquí dejamos las 2 miren y por encima y luego por abajo y así miren básicamente chicas las que nos quedaron arriba hoy nos van a quedar abajo las que dejamos abajo y van a quedar arriba así lo he estado haciendo chicas consecutivamente ven no es nada difícil chicas yo me adelanté un poco no les grabé la parte de donde inicia pero esta esta puntada chicas no no tiene pérdida ustedes van a poder ver así fue como inicia chicas haciéndola dos por dos miren no no tiene pérdida así la van a hacer pasan por abajo de dos y dejan dos y así sucesivamente miren así y aquí sería la terminación básicamente chicas así vamos a seguir porque cuando nosotros hacemos la puntada de red cuando hacemos chicas la puntada de red se forman estos estos hoyitos verdad estos cuadritos entonces lo que estamos haciendo es hacer una puntada sobre ellos ok así que chicas así vamos a seguir como pueden ver no tiene pérdida miren yo lo voy a repetir dos veces y ya la segunda vez pues no es difícil miren voy a hacerlo segunda vez pasando por los mismos que acabo de pasar ahorita miren lo hago dos veces y luego lo voy a hacer al contrario nuevamente dos veces como pueden ver ya la segunda vez pues ya es más fácil dado que la anterior nos muestra por dónde vamos a pasar pueden observar ya tenemos una guía hecha y así se hace esta puntada chicas no es nada difícil solamente lo estamos haciendo dos por dos como pueden ver aquí hice dos iguales dos iguales dos iguales y así si quieren la pueden hacer tres veces iguales les va a quedar diferente pero siempre bonita así que voy para el otro lado ahora lo voy a hacer al contrario miren busco la línea aquí y como estas me quedaron abajo me van a quedar arriba miren las que quedaron abajo van a quedar arriba las de arriba abajo y así chicas miren no es nada nada complicadito miren y esta vez la voy a pasar dos veces chicas dos veces así lo voy a hacer miren 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 así de esta manera así voy a seguir y ya regreso con ustedes para mostrarle lo último que voy a hacer chicas porque recuérdense que el diseño de la rosa pues ahorita se va a perder con las dos puntadas que le estamos aplicando pues a nuestra rosa verdad entonces lo que vamos a hacer al final es remarcar simplemente chicas y pues ya regreso con ustedes para mostrarles la finalidad de lo que es pues la labor del día de hoy y bien chicas así ha quedado pues la labor del día de ahora como pueden ver la remarqué con una color amarillito en puntada cadenita y pues esta ha sido la finalidad espero que te haya gustado este video dale me gusta compártelo suscríbete y pues aquí te espero siempre manito bordadora chao chao chicas 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 Gracias por ver el video.